Julián Gil y su preocupación ante el futuro de Matías. El actor consideró que lo único bueno acerca de la pelea que mantiene con Marjorie es que todo se hace por el bien de su hijo. El actor Julián Gil expresó su preocupación acerca de lo que su hijo Matías pueda ver en redes sociales cuando crezca, tras la pelea que ha venido enfrentado con su expareja y madre de su hijo Marjorie de Sousa. Ha sido y entiendo que es lo más perjudicial de todo el proceso, lo que él pueda no solamente vivir cuando crezca y se meta en las redes sociales, sino lo que está viviendo ahora, el hecho de que tenga 8 meses no quiere decir que el niño no siente, puede que no entienda muchas cosas, pero si hay muchas cosas que se sienten como la ausencia o la separación en este caso del padre añadió el actor. Lo único bueno que consideró acerca de esta situación es que todo se hace por el bien de su hijo y no para mal. De lo que si te puedo decir y estoy sumamente seguro que en su momento él se va a dar cuenta de la gran lucha, pues en mi caso y en el caso de la madre, sin decir quien tenga o quien no tenga la verdad, pues los dos lucharon por sus derechos. El actor Julián Gil señaló a Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, por burlarse de todos, pues no pudo convivir con el pequeño, pese a la orden de un juez. La semana pasada, Gil informó que las autoridades fallaron a su favor para poder convivir 4 horas con Matías, cada 15 días, sin supervisión. Este sábado sería la primera convivencia del actor con su hijo, pero no se concretó por un amparo promovido por Marjorie, según explicó Gil. Una vez más la señora se burla de todos y de mi hijo Matías después de meses de lucha para poder estar con mi hijo. Según Gil, la actriz promovió una apelación y un amparo porque según el perito, la madre no se puede despegar de su hijo porque tiene que seguir lactando. No obstante, Gil se preguntó cómo le hace Marjorie cuando pasa toda la semana en Miami mientras el bebé está en México. Es fácil pararse a dar entrevistas y llenarse la boca diciendo, yo jamás separaría a mi hijo de su padre y por otro lado hacer hasta lo imposible para que no esté con él. Son muchas 4 horas cada 15 días. Matías no solo necesita dinero, también necesita el amor de su padre. Ni tampoco necesita 2 enfermeras, pero si tengo que ponerle 20, se las pongo. Gracias por visitar tu canal Keymar Mix. Saludos. Saludos. Saludos.